Cumbia Que, 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 que Cumbia, cumbia Pero que Sabor Cumbia Escucha esta por Escucha esta por Cumbia Que sabe la rueda Cumbia 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 Llegaron mis malditos vagabundos Sácate con las ganas Para sacarte Póndelo Cumbia Cumbia Estabes como yo en el vicios Para la barra con famosos Dices Cumbia Se abrió la rueda Se abrió la rueda Cumbia 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 Así Un saludo cordial para mi hermosa Cumbia En mi Para mi con buen cuchorras En la famosa Cumbia Que los salude mi vieja En la famosa Ahí es algo eludo El único argentino Así de placerse Cumbia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!